Octavia es el nombre de la banda de rock más importante de Bolivia. Están en esta noche en la ciudad de Buenos Aires presentando Medular en el NDE Ateneo. Nosotros venimos manejando un lenguaje meramente de rock, pero le hemos incorporado los detalles de nuestra música autóctona y folclórica. Cosa que le ha dado un plus a nuestro rock y que nos ha posibilitado dar a conocer con este trick, si quieres, lo que nosotros hacemos en Bolivia con el rock. Empezamos a mezclar como se mezclan diferentes lenguajes y hay costumbres mixtas en nuestra ciudad para muchas de las cosas que hacemos y vivimos naturalmente. Entonces, creo que también naturalmente se fue fluyendo esto de mezclar las cosas con el rock, las cosas naturales y folclóricas, si quieres, de nuestra cultura y de nuestro país. En Bolivia se ha llegado al disco platino, disco de oro y bueno, contentos por toda... Bueno, también como decían, estamos 25 años tocando, contentos por todo eso. Bueno, nos presentamos el viernes 31 de mayo en NDE Ateneo, a partir de las 11 de la noche, los esperamos. No importa el color que tengas, serás bienvenido, no importa el color que veas, serás percibido, no importa si estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí el alma está abierta, porque aquí los brazos también, porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido, 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 bienvenido. Y no esperaba tanto tiempo, eres bienvenido.